Voy al baile y la receta Hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde Viene adornada cada calle y cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la receta Voy hasta la plazoleta a disfrutar las veladas Busco el sonido, pobrero Derrubo en el campanero que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros Del rincón maparradero, así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Con gozo, foculachero que mi corazón espante Voy al baile y la receta Se vuelca el sur y a la noche se maravilla Entre sombreros, pajillas, entre cultura y tertulias La muchachera grita y música de viento Y las mozas van sonriéndose en la noche bullanguera Se vuelca el sur y a la noche se maravilla Entre sombreros, pajillas, entre cultura y tertulias La muchachera grita y música de viento Y las mozas van sonriendo en la noche bullanguera Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta a disfrutar las peladas Busco el sonido, pobrero Derrubo en el campanero que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros Del rincón maparradero, así es nuestro gentilicio Si llego en mi sangre el sentir maracaibero Focoso, foculachero que mi corazón expande Voy al baile y la receta Que gran momento ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Y antoce un gran sentimiento Entre oraciones y serenatas gayteras Viene mi reina morena repartiendo bendiciones Que gran momento ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Y antoce un gran sentimiento Entre oraciones y serenatas gayteras Viene mi reina morena repartiendo bendiciones Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta a disfrutar las peladas Busco el sonido pueblero El rumen en el campanero que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros Del rincón maparradero, así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maraca y velos Focoso, foculachero que mi corazón expande Voy al baile y la receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!